Después de besar su boca, me alejé sin darme cuenta La orilla del viejo río fue testigo de mis penas La orilla del viejo río fue testigo de mis penas La quiero con toda el alma, no puedo dejar que vuelva Nuestro amor es imposible, tal vez un día comprenda Nuestro amor es imposible, tal vez un día comprenda Que el viento me cuenta cosas y me trae olor a menta No sé qué tiene la noche que lloro sin darme cuenta No sé qué tiene la noche que lloro sin darme cuenta Mi rayo de puro triste se está volviendo tapera Mi perro la está esperando, como siempre en la tranquera Mi perro la está esperando, como siempre en la tranquera No puedo hacerla feliz Con mi amor y mi pobreza, prefiero no verla nunca Aunque muera de tristeza El viento me cuenta cosas y me trae olor a menta No sé qué tiene la noche que lloro sin darme cuenta No sé qué tiene la noche que lloro sin darme cuenta